Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿A qué horas van a ver este video, amigos, por Evereliza? Hoy igual voy a hacer mi avena. Como saben todos, las nuevas o las que no sabían, esto es lo que yo hago. Ocupo un poquito de avena, esta avenita así. La voy a lavar. La voy a lavar. ¿Y cómo están ustedes? Yo estoy aquí en mi recuperación de mi ojo, ¿verdad? Pero gracias a Dios, todo bien. También le agradezco a todas las personas que me vinieron a visitar, me vinieron a visitar. Gracias a Dios, que Dios me las bendiga. Nunca estuve sola. Vinían las mis visitas, ¿verdad? Entonces, aquí estoy, es lo que voy a hacer hoy, mi avena. Mi avena y la fruta que voy a ocupar va a ser diferente. Va a ser un kiwi. Va a ser mis frutas. Mis frutas. Estas. Un kiwi. Va a ser mi chía. Un poquito de chía. Ya tengo el agua hirviendo. Pues no puedo estar muy cerca de la estufa. Entonces, ya ratito ya la apagué. Este un poquito de chía. Entonces, ya tengo aquí el agua de canela. Ya hirvió, pero yo lo tengo aquí. Voy a poner, así como saben ustedes, como hago la avenita, de fruta. Y aquí herví canela. Y un pedacito de jengibre. También, si pueden, tienen cúrcuma. Le pueden echar. Ya está. Y le voy a echar un poquito de leche. Lechita que dejaron mis hijos. No la gasto. Y ahí la voy a poner a remojar. No puede estar cerca muy caliente. Entonces, está un poquito tibio. Y voy a poner mi fruta preferida. Que son estas moras. Pueden ponerle manzana roja, manzana verde, piña. La fruta de su preferencia. Yo voy a ocupar estas frutitas. Estas frutas las voy a ocupar. Y se las voy a poner. Y voy a ponerle el kiwi. Y este. Espero que les gusten mis videos, mis contenidos. Gracias por estar aquí viendo. Y gracias a mi amiga. Que me mandó un abrazo. Gracias, amiga. Tere, Tere, Tere. Se llama ella. Tere. Gracias a mis amigos que están ahí en Jardines de Morelos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Dios me los bendiga, ¿verdad? A cada uno que están llegando a la página. Sean bienvenidos todos. Espero que les gusten los videos que estoy haciendo. Así este. Este es kiwi. Y ahora le voy a poner kiwi a la avena. Yo las voy a hacer de diferente. Para que no sea, no me aburro yo de comer la avena. Todos los días es mi desayuno. Hoy me desayuné un tamal. Porque vino mi amiga y me trajo un tamal. Y me dijo, cómate un tamalito. Ay, mijita, vente. ¿Quieres la avena? A mi hija le encanta la avena. Aquí ya viene. Aquí ya viene. A ella le encanta la avena. Así nomás hago el kiwi. ¿Qué pasó, bebé? A ella le encanta comer mi avena. Miren, así nomás. Como ustedes gusten, pueden echarle piña. Pueden echarle kiwi. Pueden echarle melón, guayaba. La fruta de su preferida granada. La fruta que ustedes quieran. Si no pueden, pues pueden ponerle fruta seca. También pasitas. Pueden ponerle nueces, almendras. Entonces yo la preparo así. Ahora la hice de kiwi. Y la vamos a poner a remojar. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Cuidado, cuidado. Como mi niñita está aquí. Le pueden poner hasta semillitas de calabaza. Le pueden poner. Miren, así va quedando. Miren, qué rico va a quedar. Y ahorita, miren qué rico está. Voy a dejarlo aquí a remojar. Y al rato regreso con ustedes. Voy a ver a mi niña porque es bien traviesita esta niña. Miren, pero ahorita que así es como yo la hago. La pueden endulzar con miel. La pueden. Yo no la endulzo porque la fruta ya trae miel. Bien rico y saludable. Es lo que yo como y la chía y todo eso. Miren, le pueden poner un punito de semillas de girasol, semillas de calabaza. Miren, voy a ponerle un poquito de semillas de girasol. Espérenme tantito. Le podemos poner nueces. También almendra. Para que nos guste, ¿verdad? Miren, la semilla de girasol es bien buena. Miren. Y ahorita la vamos a dejar remojar unos 10 minutos y ya regreso con ustedes para probar. Ahí va, miren. Así es como yo la preparo. Bien rica esta avena, pero muy rica. Y sobre todo saludable. Saludable. Entonces, la papaya también le podemos poner papayita. De toda la fruta voy a hacer para que les invito a lo que yo desayuno. Todas las mañanas. Todas las mañanas. Esto es mi desayuno. Regreso con ustedes un momentito. Aquí regreso con ustedes. Aquí regreso. Yo ando toda así porque no me puedo lavar el pelo. No, no es que tengo que utilizar mis lentes oscuros. Entonces, yo por eso ando así. No puedo lavarme el pelo ahorita. Mojarme el pelo, pero. Fije, voy a hacer este video. Y les voy a enseñar mi desayuno. Estos desayunos me los preparo. Porque tuve una cirugía de hernia. Y este, me inventé estos desayunos. También les voy a enseñar con qué me curé y no se me infectó la herida de mi hernia. Por eso empecé yo a tomar los tés. Hoy voy a hacer al ratito un té de hueso de aguacate. A todos cuando hago yo este guacamole, todo guardo. También tomo té de la cáscara de granada. Tomo la cáscara de limón. Y tomo los, el té de hueso de aguacate. Que aquí tengo dos. Y al rato les voy a decir cómo tomo la... Ahorita también me voy a poner un tecito de... Es de hueso de aguacate. Eso lo ocupamos mucho en mi comunidad Sierra Juárez. Y nos cicatriza rápido nuestras heridas y nos infecta. Miren. Así me quedó esta rica, deliciosa avena. Y saludable y me mantiene muy activa. Nos ayuda mucho a nuestras bacterias. Entonces yo les quise... Les quise compartir esto, lo que yo desayuno. Todos los días. Háganlo. Háganlo. Los mantiene llenas, saludable. Es lo que comemos mis niños y yo. La pueden tomar fría. La pueden tomar calientita. Como ustedes gusten. Esta avena... Se la recomiendo. Es muy saludable. Nos ayuda a limpiar nuestros intestinos. Nuestro colon. Y nos ayuda para nuestro corazón. Yo utilizo la avena. Ahora les voy a enseñar que avena ocupo. Esta es la avena que yo ocupo. No sé. No sé. No sé. No sé. Entonces este... Nos vemos en otro próximo video. Disculpen que estaba... Estoy comiendo. Pero este es mi desayuno. y este, me encanta esta rica avena y los dejo y nos vemos en otro próximo video, saluditos saluditos a todos de aquí de mi cocina, saludos mis queridos amigos Forever Elisa